¿Te has parado a pensar alguna vez por qué es que sientes que a tu vida le falta algo y que no está completa? Desde muy temprana edad comenzamos a sentir que no estamos completos y que algo nos falta. Empezamos a pensar que cuando crezcamos entonces sí vamos a sentirnos completos porque vamos a tener todo lo que deseamos. Es así como nos pasamos la vida deseando lo que no tenemos y esforzando los demás para poder tener algún día aquello que nos haga sentir completos, plenos y satisfechos. Con el paso del tiempo nos damos cuenta que no importa cuánto tengamos, esa sensación de insatisfacción continúa presente. A pesar de que la sensación de estar incompletos es solamente una ilusión, es esa ilusión la que nos lleva al punto donde nuestro cuerpo se enferma, donde perdemos lo que habíamos ganado y la que nos hace no poder apreciar plenamente lo que tenemos. La mayoría de personas se pasan su vida buscando soluciones donde no las hay. Yo quiero hablarte ahora de un método que yo he creado a través de los años de investigación en el comportamiento humano. El método se llama deshipnosis y te lo vengo a ofrecer en un internado de tres días que cambiará tu vida. Durante estos tres días tú estarás aprendiendo a entrar en estados hipnóticos profundos en donde podrás reprogramar tu mente subconsciente y llevar un mensaje a tu mente inconsciente que te hará imparable, exitoso y le devolverá a tu vida la ilusión de vivir. ¿Quieres recordar cómo se siente tener ese deseo de vivir, de alcanzar tus metas y tus sueños? Te invito a que vengas al internado de tres días donde estaremos trabajando intensamente para desintoxicar tu mente y para reprogramar tu inconsciente. Toma ya la decisión de invertir en ti y regresa a la vida con deshipnosis. ¡Gracias! Gracias por ver el video.